Uruguay 5, Bolivia 0, señores, en lo que fue hasta ahora la mejor y mayor exhibición futbolística de esta Copa América. Con goles de Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araujo, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur, el equipo celeste que hoy vistió con este kit absolutamente bellísimo, derrotó, pasó por encima, lo aplanó a un equipo boliviano que poco tenía para ofrecer. Uruguay volvió a ratificar en el partido de hoy lo bueno que hiciera en el partido contra Panamá, dejando claro que cuando Uruguay mete ritmo arrolla a sus rivales, no hay competencia, no hay rival que se le ponga enfrente. Porque Uruguay no es un equipo estático, tiene muchísima movilidad, los propios extremos Pellistri, Maxi y Araujo bajan casi hasta cuarta cancha para recuperar la pelota y colaborar con la presión. Hoy Uruguay decíamos que metió la misma intensidad, arrolló físicamente a Bolivia en el primer tiempo, pero con la diferencia de que fue más efectivo en cuanto a la red rival y además supo moderar, supo guardar energías. La copa que está jugando Facundo Pellistri señores, impresionante, va, viene, tiene movilidad, tiene gol, realmente es de los mejores de la copa señores. Sumado a esto la exuberancia física que está mostrando Darwin Núñez es absolutamente alarmante, es absolutamente temeraria para los rivales. La Pantera lleva nada más ni nada menos que 10 goles en sus últimos 7 partidos con la Celeste. Hoy el equipo de Bielsa fue más inteligente porque en algún momento moderó, sobre todo en la segunda parte, bajó un poco el ritmo para guardar energías, para rematarlo sobre el final del partido como lo hizo con goles, con energía, metiendo ritmo y agarrando a un rival absolutamente ahogado. Lo acertado que estuvo nuevamente en el cambio Bielsa, incluir en el once inicial a de la Cruz, con lo que se entiende con Ugarte, con Federico Valverde y por supuesto con la línea de ofensiva del equipo, es brutal. El cambio de ritmo, las pelotas que pone detrás de las espaldas de los volantes, por supuesto, y esos pases puñaladas realmente hacen y marcan la diferencia. Para los que pedían Valverde, acá tienen Valverde señores. Con gol incluido, con participación en jugadas peligrosas, ayudando en el mediocampo, tiempista, no erra un pase, el capitán de la selección, muchachos. 30.000 uruguayos hoy vivieron una fiesta merecida. Allá viviendo a lo lejos en Nueva Jersey, anda a saber cuánto tiempo hacía que no tenían un reencuentro con sus raíces. Y hoy lo vivieron de la mejor manera, viendo a la Celeste de ensueño. Inclusive uno de los momentos más lindos de la noche, cuando el estadio explotó, fue cuando entró Luis Suárez, pedido absolutamente por todo el estadio y con un muy buen gesto. Y esto habla, y quiero destacarlo, del compañerismo, de la unidad que hay en este equipo. Luis Suárez recibió el brazalete de capitán de parte de Federico Valverde y así sucede cada vez que entra un jugador de jerarquía. Siendo que Federico Valverde ha sido electo capitán por sus compañeros. La marca registrada del fútbol de Bielsa se viene acentuando partido a partido en este Uruguay. Sobre todo en el movimiento absoluto y constante de las posiciones de los jugadores, que son inmarcables. Los rivales no logran encontrarlos porque hay mucha movilidad, hay mucho fútbol total en este Uruguay. Pases a los espacios, precisión en los pases cortos y de larga distancia, jugadores con posiciones absolutamente móviles, ningún jugador está estático un largo tiempo y esto habla obviamente de mucho trabajo. El sello de Marcelo Bielsa en el equipo. Uruguay aplastó a Bolivia hoy que no fue rival y esa es la realidad y se vienen retos mayores. Porque se viene Estados Unidos, Uruguay está casi adentro líder de su serie con seis unidades.